Querida Jaberot, querido Jaberim, estamos todos extremadamente afectados por el ataque, por el asesinato de este neonazi en Pittsburgh, Pennsylvania, en la sinagoga Eitzheim, con los 11 muertos, 6 heridos, y toda la escena que él grita que todos los judíos merecen ser muertos, muy, muy afectados. Y, lógicamente, le pasan a uno muchos pensamientos, además de poder compartir el dolor con los familiares, de los cuales hoy domingo no tenemos suficiente información de los sobrevivientes, cómo reaccionaron, parece que están manteniendo todavía eso un poco en reserva. Pero algunos pensamientos, primero, que aprendamos que el antisemitismo no se acabó con la caída de Hitler, el antisemitismo sigue fuerte y coleando, y hay dos antisemitismos. Está el antisemitismo asociado a las fuerzas de izquierda que quieren levantar la bandera de la causa palestina, y está el antisemitismo de derecha, que es el caso de este neonazi, y que por la simple condición de ser judío ya quieren matarnos y acabarnos. Había siempre una ilusión que, con la creación del Estado de Israel, el antisemitismo iba a desaparecer. Esa fue una ilusión que la sembró Teodoro Herzl en su manifiesto, pero no fue real y no es real. Israel no curó el virus, el terrible virus del antisemitismo. El segundo pensamiento que pasa por la mente es, de la misma manera como los argentinos, después del ataque de la AMIA, que tuvo tantos muertos, y eso fue un ataque mucho más preparado, y con mucho más gente, y mucho más virulento, pero los argentinos tomaron medidas de protección a sus comunidades judías, instituciones judías, no puede ser que una sinagoga de ese tamaño, no puede ser que cualquier sinagoga esté totalmente desprotegida. Acá en Colombia, nosotros ya hace años y años y años estamos protegiendo nuestras instituciones. Eso no quiere decir que tengamos un seguro de vida, que tengamos un seguro de que no pase algo, pero definitivamente es una protección dificulta y le hace mucho más difícil un ataque de este tipo, que haya podido entrar con todo ese armamento y haya podido hacer hecho de las suyas tantos minutos. Realmente, eso espero que todas las instituciones judías, y cada vez que vamos a las sinagogas en Miami o en Nueva York, siempre nos preguntamos de vuelta qué piensan de la vida, de dejar todo eso tan abierto. Me imagino que harán los correctivos correspondientes. Y tercero, el pensamiento que mucha gente, en vez de tomar el tema como un acto antisemita, quieren atribuírselo a las fuerzas políticas, a las discusiones que hay en Estados Unidos. No, eso es un ente de distracción, llamémoslo por su propio nombre. Hay antisemitismo, y ese antisemitismo surge y no tiene nada que ver quién gobierna, no tiene nada que ver por la ambientación. Ese antisemitismo no tiene nada que ver con las actitudes que toma Israel. Es un virus que lo venimos cargando ya siglos, que creíamos que se había superado, y ahí está vivito y coleando, y tenemos que enfrentarlo con toda la energía. Y no desviar la atención sobre temas políticos asociados. Shabbat shalom, ume borach.